Repudiamos el vil asesinato de tres jóvenes colombianos mientras trabajaban. Fueron asesinados por el Grupo Armado Organizado Residual Estructura 36 en la vereda Ochalí de Yarumal, Antioquia. Asimismo, expresamos nuestro dolor y solidaridad con sus familias. Los criminales además hirieron a otras tres personas y cuatro más salieron ilesas de la leve ataque. De inmediato se activaron todos los protocolos de seguridad previstos por la Fuerza Pública. Se ordenó a las Fuerzas Armadas intensificar la presencia y las acciones con el fin de perseguir a los criminales. De manera coordinada con la Policía Nacional, a la zona fueron enviados por aire y tierra uniformados que, sumados a los que ya estaban cerca, tienen la misión de ubicar al grupo responsable de esta acción criminal, así como al ciudadano de cuyo paradero aún no se tiene certeza. El comandante del Ejército Nacional, general Ricardo Gómez Nieto, el jefe de operaciones del Ejército, general Ricardo Jiménez Mejía, el comandante de la séptima división, general Alberto Sepúlveda, y el comandante de la cuarta brigada, general Juan Carlos Ramírez, estuvieron en el lugar de los hechos y desde allí coordinaron las operaciones. Las autoridades y la Fuerza Pública existen para garantizar la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de los ciudadanos, tal como lo consagra la Constitución. El gobierno, con su fuerza pública, sigue cumpliendo su misión constitucional de combatir los ataques y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y no descansa en su batalla para proteger los derechos y las libertades y para confrontar el crimen y la ilegalidad. Hasta aquí el comunicado.